¡Suscríbete al canal! Una pareja de granjeros, estaban en plena noche de pasión, una noche, ¿no? Estaban todos granjeritos, entonces al granjero le tocan los pechereques a su granjerita. Y dice, ah, sí está emocionado, está exacto, está excitadito. Y le dice, uy, Dios mío, si esos pechereques que dieran litros y litros de leche, botaría a todas las vacas de la granja. Y después le agarra el trasero, ¿no? El de arriar. Y comienza a emocionarse el granjerito. Y dice, pucha madre, si ese trasero pusiera 500 huevos diarios, botaría a todas las gallinas de la granja. Entonces a la granjera le toca para el... la que te conté. Y dice, no, ¿no? Al granjerito su esposo. Y le dice, pucha madre, si ese pájaro se parara todos los días, botaría a todos los peones de la granja. la constitución la constitución parece que estoy hablando de la constitución de la constitución gallina que come huevos que se lo metan de nuevo la pregunta capciosa para gente inteligente como ustedes y la gente que trabaja en laika obviamente es muy inteligente si no todavía laborando acá definitivamente cada uno en su cargo de efectivo debería de empezar la pregunta capciosa para gente inteligente es muy importante por ejemplo la señorita es un hombre de corazón ¿cómo? que linda Janina muy buena buenas noches ¿cuál estás? a esta pregunta te hago una pregunta capciosa a ver antes de semana antes de semana ojo que te dice que dejo nariz con cara y pendeja ya antes de semana que dejo ¡Suscríbete!